Hola a todos, en primer lugar quería presentarme, mi nombre es David Tamurejo y soy natural de Madrid, España. La fotografía con la que he llegado a la final del concurso de Ágora Arquitectura la tomé directamente con mi móvil en las escaleras del hotel en el que nos instalamos en nuestras vacaciones en Portugal. Espero que os guste, muchas gracias a todos y cuidaros mucho. Hasta pronto. Gracias a todos.